Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo tutorial que vamos a hacer. Este tutorial puede ser, son manualidades, puede ser para niños. Vamos a empezar, es un tutorial navideño. Vamos a necesitar foamy verde, un aro de cartón, papel crepé, dos tiras, pistola y silicón, una tira de estambre o hilo grueso, necesitamos 10 estrellitas y 50 rueditas, pueden ser de pedacería de foamy, puros pedacitos, puros sobrantes que yo tenía, hice esas rueditas, son 5 para cada pinito. Vamos, y un pedazo de papel. Para hacer el mole no necesitamos más que un pedacito de papel, nos vamos a basar en esto, que sobre un poco hacia los lados del aro. Es aproximadamente 5 por 10 centímetros. Lo vamos a doblar por la mitad a lo largo. Lo que vamos a hacer es recortar de esta manera. Esto va a ser lo que es el tronquito del lago, del pino. Vamos a hacer un corte hacia arriba. Va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es un corte. Dos cortes. Tres cortes. Pequeños cortes. Aproximadamente medio centímetro. De abajo hacia el cortecito. Donde empieza el corte, vamos a cortar de este piquito hacia donde termine el corte. Listo. Lo mismo en este. De la esquina. Hacia donde termina o empieza el piquito. Lo vamos a abrir. Y este sería ya nuestro molde para el pino. Yo aquí tengo ya un poquito adelantados los pasos. Dibujamos el pino. Lo dibujamos en el fome. Y los vamos a recortar. Vamos a necesitar 10 pinos. 10 pinitos. Esta manualidad puede ser para niños. Los mismos niños les pueden ayudar a hacer, a dibujar, a recortar. Algo creativo para ellos. Vamos a continuar recortando. Gracias. 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 Ya tenemos los pinitos que vamos a necesitar. Ahora lo que vamos a hacer es forrar el aro. Lo vamos a forrar con papel crepe rojo. Es este papel, son dos tiras dijimos. Vamos a empezar a forrar. Vamos a empezar a forrar. Vamos a empezar a proclama. aquí donde terminamos vamos a pegar y ahí mismo vamos a continuar con el otro y terminamos ahora lo que vamos a hacer es un hoyito y ahí vamos a poner el hilo de estambre vamos a hacer un nudo y esto es para colgar la corona ahora lo que vamos a hacer es pegar los pinitos de uno en uno en esta forma así van a quedar son 10 en total en esta manualidad si lo van a hacer los niños pueden utilizar silicón líquido silicón frío o en todo caso ustedes mismos pueden ayudarle a pegar los pinos bueno y así queda terminada nuestra manualidad de hoy lo que hicimos fue ponerle las estrellitas a cada uno de los pinos y le pusimos cinco puntitos cinco rueditas de cada uno de cada color que no sean del mismo color y así queda terminada nuestra manualidad de hoy espero les haya gustado los espero en el siguiente tutorial la siguiente manualidad denle like y compartan mucho gusto saludarlos hasta luego y así queda terminada nuestra manualidad de hoy